Bueno, no sé si ya te han contado algo de lo que puedas recorrer acá. Absoluto, o sea, sí me contaron algo, pero en verdad le digo que no iré en el viaje, ¿no? Mira, lo que tú tienes aquí en la zona costera, lo primero, ya que tú estás aquí en niebla, justamente en este punto, tú vienes desde Valdivia, por este y la terza, y vas hasta lo que es niebla. Aquí justamente en niebla lo primero que tiene es la muestra acostumbrista caleta del Piojo, ¿y quieres estar abajo? La que está al frente, abajo en la caleta de pescador, ¿ya? Si no, tienes la opción de seguir esta calle general, tú estás en este punto aquí en niebla. Sigue en la calle general, tres cuadras, una plaza a mano izquierda, y al costado de atrás, la entrada al fuerte de niebla. Perfecto. ¿Ya? Si no, puedes seguir derecho por la calle general, siempre donde va toda la locomoción, y vas a llegar a este punto, donde vas a ver un camino de ripio a mano izquierda, con la bajada a la playa grande de niebla. Ok. Que sería la primera playa apta para el baño, y a mano derecha te vas a encontrar con la feria acostumbrista, la segunda. La diferencia entre esta y la de allá es que la otra es completamente techada. Ah, ok. ¿Ya? Si no, puedes seguir, y ya pasas a lo que es los molinos, ¿ya? Los molinos se caracterizan más que nada por su playa y restaurante. En eso consiste lo que es los molinos. Ya, ok, perfecto. Luego pasas a San Ignacio. San Ignacio tiene otra muestra acostumbrista, pero esta de San Ignacio es indígena. Ok. Es decir, te van a mostrar otras comidas típicas, al igual que la artesanía. Perfecto. Y aparte tiene otra muestra acostumbrista, justamente en la playa rosada, ya que ahí te sale el horario igual. Ok. Luego ya te vas pasando todos estos sectores, que son playas más que nada, y hasta aquí son aptas para el baño. Ah, ya. Y ya de aquí pasas a lo que es Curiñanco, y en Curiñanco ya es donde tienes vista al océano pacífico mar abierto. Ah, genial. Y te vas a encontrar con una playa gigante, que te la voy a mostrar aquí, que es justamente esta. Ah, ok. Es súper bonito, pero no te la recomiendo para el baño, ya que una, el agua es muy congelada, y como ya es mar abierto, el oleaje es bastante fuerte. Perfecto. Pero sí se forman como dunas de arena, pozones, es súper bonito. Como ver a descansar, en verdad. Exacto, sí. Ya, me rinco. Ya, y aparte tiene una reserva que es para hacer un trekking moderado. Genial. Ya, solo consta de tres senderos. Dos de sus senderos se enfocan en lo que es la selva valdiviana, la vegetación, y el tercero es cuando tú bajas como desde lo alto, hacia las roquerías del océano, a la orilla, y se ven inclusive las nutrias de entremedio. Ah, ya. Es súper bonito, por si lo quieres ir a conocer, abre desde las ocho y media hasta las ocho de la noche. Horario continuo. Eso está hacia arriba, ¿no? Sí, tú sigues por esta calle, derecho, ya que esta calle que ustedes tenían arriba, al final juntan y es solo una ruta hacia allá. Ya, perfecto, sí creo que... Ya, tiene muchas desviaciones de aquí en adelante. Ok. Y ya después aquí te vas a encontrar con, bueno, una ruta que es hacia el Parque Uncol, que mayor información no manejamos ya que es un recinto privado. Ya, pero este ya contiene lo que es Cano, Picamping, todo por el estilo. Ok. Ya, y bueno, aquí te va a mostrar una desviación y todo este camino es Camino de Ripio. Ya, ok. Ya, y después tiene una desviación a lo que es Pilolcura. Pilolcura igual es un sector súper bonito, es más que nada como para ir a descansar y al igual que Curiñanco, ya que te vas a encontrar con una playa gigante donde hay bastante roquerío y piedras como la postal de Antofagasta, no sé si es. Justamente así, pero más pequeñas y bueno, tú al llegar a Pilolcura, si te metes al mar ya te vas a encontrar con lo que es los mariscos de aquí en la zona. Por ejemplo, justo en la playa ya tienen lo que es para sacar piures, erizos, estrellas de mar y todo justo ahí en la playa. Es súper bonito. O sea, es barato también. Sí, sí, por ejemplo, usted a Pilolcura lo que no te vas a encontrar va a ser negocio de comida, entonces sí llévate algo para comer. Ah, perfecto, ya, buen dato. Pero sí es súper bonito por si quiere ir a conocer. Y eso ahí en Pilolcura terminaría lo que es la zona costera de aquí de Niebla, ya que después tiene las desviaciones y todo este camino es de Ripio. Ya, y después tienen las desviaciones hacia lo que es Punucapa, donde Punucapa es más conocido por su tema de la cerveza artesanal, ya la sidra. Ah, ya. Es lo que es Punucapa y aparte tiene igual su muestra acostumbrista donde te dan a probar todo lo que es la cerveza artesanal. Ya, genial. Ya, y ahí eso sería lo que es toda la zona costera. Ya, perfecto. Eh, camping de casualidad por acá. Aquí, bueno, la mayoría está casi en la entrada, sino por ejemplo donde es zona en sí de camping es en San Ignacio con bajada a la playa y todo por el estilo. Ya. Si no, acá en Curiñanco igual te vas a encontrar con un camping que se llama Don Mario, que él igual tiene su bajada a la playa privada. Ya. Que es justamente él. No, perfecto. Y ahí te sale el número de contacto y todo por si acaso y cómo llegar. Curiñanco 45 kilómetros, ya. Ya. Entonces esto te lo entrego, no sé si necesitas alguna información más. No, era más que nada saber dónde estaban los camping y las fiestas acostumbristas que estaban por allá y acá, la hora está más cerca. Sí, siempre como siguiendo la calle general, derecho, donde va toda la locomoción. Ya, genial. Ya, cualquier duda estamos hasta las 9 aquí. Ya, genial. Ya, que te vaya bien. Te lo agradezco, muchas gracias. Chao, chao. 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 Chao.